Yo, me encuentro perdido si tú no estás aquí Pero te diré una cosa Que estés aquí o no lo estés Yo seguiré adelante De nuevo vuelvo al error Pensás que vos me querías Decías que me amabas pero fueron mentiras Lo planchado yo te quise y lo seguiré haciendo Te di mi corazón y me deja sufriendo Ya te puedes marchar, no quiero volver a verte Mis miedos ya se fueron Al querer perderte el problema que pasaban Solo yo tenía la culpa, perdón por enamorarme Te pido disculpas, sé que no será tan fácil Sacarte de mi mente, pero seguiré adelante Aunque me duela el presente Aferrado a mil recuerdos que solo me hacen daño Ayer atrás quedan los días, meses y años Esta es la última canción que escribo para ti Espero te vaya bien y que seas feliz Espero te vaya bien y que seas feliz Todo queda atrás, ya no creo en el amor Me dejas solo y triste con todo este dolor ¿Por qué me pagas mal si te ame demasiado? Mi error fue creerte que estarías a mi lado Te marchaste sin darme explicaciones Apagaste todas mis emociones Separaste nuestros corazones Te marchaste sin saber las razones Te marchaste sabiendo que te amaba No imaginas cuánto a mí me hace falta Se me hace muy difícil poder olvidarte Mi mente y mi cora te clavaste Difícil no pensarte Y no he dejado de quererte ni de amarte ¿Por qué me dejaste? Si yo te quería Dime si al calzo no importa Todo lo que por ti yo sentía Si yo contigo quería toda mi vida completa Te marchaste no te importa cómo me siento En esta tristeza te extraño Y la mirada lo refleja El destino una mierda Si a mi lado tú no estás Te marchaste sin ver para atrás Si yo estaba bien o yo me sentía pues mal Pero no hay pedo espero No me vayas a olvidar Y que recuerdes que Simón Te amaba de verdad todo inicio Tiene su final sin que uno quiera que vaya a pasar Muriendo sin pie en la puta soledad De la fucking tristeza no puedo escapar Y lo nuestro si es un cuento más